Con chicos expiatorios del fracaso, dejando ya sin esquina, sin la luna y sin verga. Y somos el jugo de unos cuantos, que se llenan la barriga, van goceando a la boca. Van goceando a la boca, somos un gana de tracuetas, su deseo retenido. Somos la suemia para la escuela de pobres con sentidos. Somos chavacanos desviadanos, de que trefes desnaciados, más de más presión duelada. De que me presenta un buen orgullo, miente que abra ese mundo que me agota acumular. Perros que te muerden cuando chupan, somos camos que se ascuren y el rato es que casan. Y somos peleados por la chusma, con una mía insoluble, sin pastillas por tomar. Y somos peleados por la chusma, con una mía insoluble, sin pastillas por tomar. Y somos peleados por la chusma, con una mía insoluble, sin pastillas por tomar. Y somos peleados por la chusma, con una mía insoluble, sin pastillas por tomar. Somos los herejes de tu lugar, el avión de la basura, los herederos de la paz. Somos el expreso a la locura, el cuerpo de la basura, los herederos de la paz. Luzemos la vida de los brazos, calaveras de nochillas, la muerte de los brazos.